Nació siendo hombre y después de 16 años, hace 16 años realmente, se convirtió en una mujer. Desde entonces lucha contra los prejuicios de una sociedad que no acaba de aceptarla. Está con nosotros Manuela Trasovárez. Adelante. Bienvenida Manuela. Muy bien. Sienta aquí. Siéntate aquí. Bueno, tienes una historia un poco compleja, pero no se puede decir que no eres una mujer realmente, porque ha habido también silbidos, silbados, como se dice, viendo tu belleza. Y quiero que tú me cuentes un poco de tu vida. Eres mezzo-soprano y estudias canto. Exactamente. Pero has tenido algunos problemas, porque anteriormente tú eras un hombre, pero ahora eres una mujer. Bueno. A todos los defectos. Sí, 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 sí. En tu carnet de identidad, ¿cómo está escrito? Mi nombre es Manuela Trasovárez y así consta en mi pasaporte y consta en mi carnet de identidad. Tengo que decir, disculpa si te voy a decepcionar, jamás he sido un hombre. Fui un niño que pasó a ser mujer. Es decir, yo hice en cambio de sexo muy jovencita, entonces no pasé por ser un adolescente, ni tampoco fui un hombre. O sea, perdona si a lo mejor te decepciono, pero no he sido jamás un hombre. Sí, en absoluto. Personalmente yo no tengo ningún problema en este sentido. Además, pasar de ser niño a ser niña, igualmente es, por mi cuenta, hombre o mujer, no medía la edad. Sí, sí, sí. Pero es igual. Bueno, yo lo decía por el cambio fisiológico que trae consigo el paso de niño a adolescente y luego a hombre, ¿no? Yo soy un transexual, por eso tengo tantos problemas. Cuéntame unos de esos problemas. Sí, unos problemas nacen a raíz de ahí. Es decir, yo, por ejemplo, empecé en el mundo de la lírica no dando explicaciones de mi condición de transexual. Entonces, yo pensaba que, bueno, simplemente era una señorita que cantaba ópera y se acabó. Pero lo que pasa es que, claro, la gente, pues, si ve algo especial en mí, entonces, ¿qué ocurre? Que presta a elocubraciones, presta a malas interpretaciones y la gente, pues, dice si yo soy un transvestido o si yo soy un homosexual. En fin, no, no soy ni homosexual. Se fijaban en todo menos que en tu voz. Exacto. No soy ni homosexual ni transvestido, ni siquiera he sido nunca un hombre. Porque en mi pasaporte consta que soy Manuela Trasovárez, ya de eso hace ya bastante tiempo. Y, bueno, a los 15 años hice un cambio de sexo. Entonces, nunca he sido un hombre. Lo que pasa es que, claro, esta sociedad está llena de perjuicios horribles. Entonces, todas las personas que queremos hacer algo nuevo, entonces, se nos juzga de una manera fea, se nos prejuzga, como pasa con la gente invidente, o pasa, por ejemplo, con los de la tercera edad, o pasa con los parapléjicos, o pasa con los homosexuales, o pasa con los transexuales. Por este motivo, tú has tenido problemas con una profesora de canto, con concursos. Sí, sí, muchos, horribles, horribles. Y que, sinceramente, otra persona en mi lugar hubiera desistido. Pero, como antes he dicho, por la vida se da la vida y yo no voy a morir. Voy a vivir por este ideal, que este ideal es por el que yo voy a luchar y por el que voy a dejar la piel. Porque, como dijo Shakespeare, ser o no ser. Y yo voy a ser. ¡Más que brava! Me gustas mucho. Porque tienes una determinación muy importante que es, sobre todo, sabes, te digo, la claridad de tus explicaciones. Porque a veces, aquí en España, encuentro personas, también famosas, que tienen miedo al ridículo, tienen miedo a abrirse. Y uno, cuando se abre, convence más a todos los demás. Yo creo que esta fuerza será reconocida a tu talento, ya lo es un poco, pero lo será siempre siguiendo más adelante y con la misma energía que tú tienes. Gracias, Rosalía. Tú, por ejemplo, ¿tienes muchos trabajos? ¿Trabajas de vez en cuando? Bueno, yo estoy con mi familia, mi familia es la que me ayuda. Entonces, yo lo que quiero es salir adelante dentro del mundo de la lírica. Que se me acepte como otra propuesta más. Que esta gente clásica no se ponga unas orejeras y no quiera ver dónde estamos. Y que estamos en el siglo casi XXI, que no estamos como hace 200 años, en el siglo XIX, en la que todo era con unos estandartes y unos arquetipos. No, hemos de sacarnos de los archivos, de la cabeza, a ciertos fantasmas y aceptar lo que existe. Porque lo que existe es y punto. Y entonces existe un transexual que se llama Manuela Trasovárez y le encantaría representar la Carmen y la Dalila y la Azucena del Trovatore. Bueno, entonces hacemos una cosa, Manuela. De tu carácter hemos ya descubierto en pocos minutos la fuerza. Vamos a ver el talento ahora. No es que queremos juzgarte, cuidado. No, es solamente que preferimos poner en paréntesis un momento tu vida real y ponemos a la luz de estos spots, de este escenario, tu fuerza y tu talento de cantante de ópera. Y entonces hemos preparado ahí un micrófono y por favor, quiero que tenemos ya una base preparada. Si tú me acompañas, quiero que nos cantes algo para demostrar tu talento y espero realmente que este programa te pueda dar gran suerte. Ojalá. ¿Qué vas a presentarnos? Voy a interpretar La Vanera de Carmen. Bueno, enhorabuena y felicidades. Gracias. Manuela Trasovárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!